La cuaresma es una conmemoración que gira alrededor de la vida de Jesús, previa a su crucifixión. La feligresía durante estos días realiza ayuno y oración para prepararse para la Semana Mayor. En Xeutempan, todos los viernes, niños y niñas acuden a la parroquia de Nuestra Señora Santana para rezar y acompañar el viacrucis, que a decir del investigador Alberto Hernández, es una de las tradiciones más arraigadas en el municipio. Esto viene de una práctica de la época colonial, en la cual se comenta que hubo una epidemia en la comunidad, y los niños se empezaban a morir de fiebre. Las mamás acuden con el párroco del pueblo diciéndole, Padre, nuestros niños están muriendo, ¿qué podemos hacer? Y el padre dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, que vengan todos los niños vestidos de blanco, con un paliacate en la frente, una cruz de flores y vengan a rezar el viacrucis. A partir de entonces, las y los infantes empiezan a rezar cada viernes de cuaresma, tradición que hoy aún se conserva. A las 5 de la tarde es el rezo del viacrucis, a las 6 es la misa, e inmediatamente después de la celebración de la misa, viene ya lo que es la repartición de los panes. Y los tesoreros de cada uno de estos ocho barrios, en los cuales originalmente se fundó la ciudad de Chautempan, se encargan de repartir cacahuates, de repartir rosquetes y de repartir algunas desbebidas. Cabe señalar que el cuarto viernes de cuaresma se recuerda al pasaje bíblico de San Juan, que relata el encuentro de Jesús con una mujer de Samaria en el Pozo de Jacob. Con información de Edith López, Coracyt Noticias.